Hola, soy Elfog Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es... Drucos del Bash History La Shell Bash que utilizamos en el sistema operativo Linux y en otros sistemas operativos tipo Unix tiene una característica llamada Bash History Es básicamente una variable que almacena los comandos que nosotros hemos lanzado sobre la Shell y los almacena en un archivo dentro de nuestro Home llamado .bash history Bueno, entonces nosotros podemos dar diferentes comandos y esos comandos quedan almacenados en esa variable y cuando nosotros declaramos el comando history van a aparecer allí numerados desde el más antiguo hasta el más nuevo pero no sabemos en qué fecha fueron teclados estos comandos entonces algo importante para un administrador es saber la fecha de los comandos y esto lo podemos hacer exportando la variable hisTimeFormat al cual le vamos a colocar porcentaje D para el día seguido de un slash porcentaje M para el mes seguido de un slash porcentaje Y para el año seguido de un slash y porcentaje T mayúscula para el timestamp o la hora entonces una vez exportamos la variable colocamos history y nos está mostrando la hora de los comandos pero nos está mostrando todos en una hora eso se debe a que es la primera vez que exportamos la variable una vez nosotros damos varios comandos ya teclamos otra vez el history y nos muestra ya en qué hora fueron teclados en verdad a diferencia de los otros que ya habían sido teclados y se les asignó la hora en la que se exportó la variable pero a su vez el batch history tiene sus dos ventajas existen dos trucos para que no queden registrados los comandos uno es anteponer un espacio a cualquier comando que nosotros tecleamos y al dar history no va a aparecer como en este caso podemos dar df y luego decad history y no nos aparece nada el segundo es exportar la variable que contiene la ruta hacia el archivo donde se almacenan los comandos entonces exportamos hisfile que es la variable igual a nada y cualquier cosa que tecleamos de allí en adelante no va a quedar registrada en nuestro batch history esto se utiliza mucho para cubrir rastros en el caso de la inclusión no dejar rastros en el batch history bueno y esto fue todo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima y esto fue todo Gracias por ver el video.